En una semana clave para el apoyo que pueda brindarle el gobernador Esquiareti a través de sus diputados, sus legisladores para el tratamiento de la reforma judicial, el presidente Alberto Fernández encabezó hoy junto al mandatario provincial el anuncio de obras para la provincia de Córdoba. Son obras que principalmente se van a centralizar en la ciudad capital, pero allí tuvo el presidente una declaración importante que fue acompañada por el gobernador Juan Esquiareti. Terminemos con esto de que Córdoba es una isla y está separada del resto del país. Esto sucedió hace instantes desde Olivos. Muy importante una planta depuradora con colectores cloacales, muy importante para esa provincia. El Estado Nacional tenía un compromiso del 66% del financiamiento. Estamos avanzando en una adenda para asumir el 100% de la obra para poder cumplir con ese proyecto tan deseado por todos los ciudadanos de la provincia de Córdoba y por el gobernador. Una obra que se está ejecutando a muy buen ritmo y que pretendemos muy pronto también tener terminada. La importancia que tiene la planta depuradora y las colectoras troncales para la ciudad de Córdoba, para que tengan una idea, en la ciudad de Córdoba, que es la segunda ciudad del país en cantidad de habitantes, no llega al 54% la cantidad de personas que tienen cloacas. ¿Por qué? Porque había un límite con la planta de tratamiento de líquidos cloacales y también con la necesidad de colectores troncales. Nosotros pusimos en marcha un programa para dotarla a la ciudad de Córdoba de más colectoras troncales y también de duplicar la planta de tratamiento de líquidos cloacales que está en Bajo Grande. Yo debo agradecer y reconocer que el presidente Fernández decidió, junto al ministro Katopovic, decir, nosotros nos hacemos cargo de todo lo que resta de la obra. Estamos mejorando la calidad de vida de la gente cuando estamos desarrollando plantas de tratamiento de aguas servidas, que es tan importante para el medio ambiente argentino y para el medio ambiente de esos lugares. Lo escuchaba el gringo contar lo que estaba pasando en Córdoba y cómo estamos ayudando a resolver en Córdoba un problema que afecta a 600.000 cordobeses. Y no saben lo contento que me pone gringo que lo podamos hacer juntos y que terminemos de una vez por toda esta historia de que Córdoba era una cosa aislada al resto del país. Somos lo mismo, somos un país integrado, los cordobeses son argentinos y cuando resolvemos problemas de los cordobeses estamos resolviendo problemas de argentinos, como lo hacemos con los pampeanos, con los salteños, con los chaqueños, con los misioneros, con cada lugar del país. Eso es el federalismo, integrarnos, trabajar juntos. Bueno, se trata de la obra del Bajo Grande, es una planta depuradora de la ciudad de Córdoba y la Nación se había comprometido en su momento a financiar el 66% de la obra, aseguran que están viendo la posibilidad de que financie el 100%, pero bueno, ha quedado allí esa frase. Terminemos con esta historia de que Córdoba es una isla separada del resto del país, Vanina.